Apreciado personal docente y administrativo de la gran familia ITCA FEPADRE Qué ambiente más alegre que estamos viviendo en el marco del 50º aniversario de la institución En todos los eventos de inauguración de las actividades conmemorativas junto a los vicerectores pudimos notar su entrega que refleja que somos ITCA En reconocimiento a su labor y dedicación al hacer con la calidad de sus funciones recibirán un bonito regalo de aniversario Las damas, un pañuelo como el que pueden apreciar y una corbata, los caballeros, para que las luzcan como un símbolo de orgullo por pertenecer a una institución con una destacada trayectoria que ha contribuido al desarrollo social y económico del Salvador Sigamos con este entusiasmo, dándolo mejor de cada uno por la educación